Hola, ¿cómo están? Yo soy el Dr. Alexis Lodigiani, este es mi canal Prohávito TV y estoy haciendo una trilogía de desayuno, comida y cena. Y toca el final cena, que yo en lo personal la considero el alimento más importante y ahorita les voy a explicar por qué. Porque el desayuno como quedamos, al final, uno lo puedes hacer o te lo puedes saltar porque secretaste cortisol cuando te despertaste y por ende liberaste glucógeno al torrente sanguíneo del hígado y de los músculos y entonces te la puedes llevar con ese glucógeno y con el consumo de tu propia grasa. Entonces, hasta ahí vas estable. Luego, a la hora de la comida, quedamos que íbamos a hacer una comida ligera y ahí íbamos a meter básicamente una proteína con un poco de grasa y con verduras, pero ligero, igual que en el desayuno. Íbamos a arrancar nuestro desayuno y decidiremos hacerlo con proteínas y grasas y verduras. También ligero. ¿Por qué? Porque cuando comes mucho y más o menos a las 2 de la tarde, pues vas a generar un pico de glucosa y por ende vas a generar un pico de insulina para que baje esa glucosa que lo meta a las células en forma de energía y lo que no se utiliza en forma de grasa. Y eso lo que va a hacer es que te des sueño. No solo por el efecto de la glucosa que baja y de la insulina, sino porque cuando estás en un proceso digestivo hay un secuestro de sangre. Es decir, utilizas la sangre que generalmente utilizarías para el cerebro y para los músculos, para el tracto digestivo, para ese proceso digestivo. Por eso cuando eras chiquito y de repente estabas en la alberca y así tu mamá, salte, salte, tienes que comer y no sé qué. Y entonces estabas con tus primos y comías y luego te querías lanzar a la alberca. Te decían, no, no te puedes echar a la alberca. Entonces te torturaban doble. ¿Por qué? Porque en algún momento, pues supongo que las abuelitas se dieron cuenta que de repente los niños comían, empezaba ese proceso digestivo, jalaba toda la sangre de los músculos, se metían a la alberca, se acalambraban y se ahogaban. Entonces por eso no te dejaban nadar. Lo mismo pasa cuando comes pesado. Literal, pues te acalambras, estás jalando toda esa sangre, secuestrando esa sangre que deberías de utilizar para estar trabajando, para estar haciendo actividades musculares con una comida muy densa. Entonces lo ideal es hacer una comida pesada ya que terminaste de hacer todo. O sea, ya hiciste ejercicio, ya trabajaste, ya produciste y ahora sí, el tejido, las células, tus órganos le están exigiendo al cuerpo que le pagues y que le pagues en forma de nutrientes y de combustible. Entonces más o menos a las seis recomiendo que sea tu comida más fuerte, de todos los macronutrientes, de proteínas, de carbohidratos complejos, desde luego, de grasas, de verduras. Si quieres ahí meterle moras, semillas, etcétera, lo puedes hacer. Siempre y cuando sea clean, o sea, limpio, que le estés metiendo alimentos de buena calidad, que no sean procesados, que no generen esos picos, no vas a tener ningún problema. Y que dejes un espacio de cuatro horas entre tu cena y que te metes a la cama. Mínimo tres horas, mínimo. Mínimo. ¿Por qué? Porque lo que va a suceder es que si tú cenas pesado y te metes a la cama, te vas a quedar dormido luego, luego, sí, por el efecto que acabo de platicar. Vas a tener un pico de insulina y eso te va a poner a dormir. Pero la cuestión es que ya por medio de un ciclo circadiano, que es lo que nosotros nos regula nuestro cerebro, nuestros procesos, va a bajar el metabolismo. Entonces, te vas a meter a la cama, vas a generar ese pico y como tu metabolismo va a disminuir, entonces tu digestión va a ser muy lenta. Vas a empezar a absorber, sí, esa glucosa de ese pico que generaste en la cena, uno, lo vas a meter a las células, pero como ya no las estás utilizando, vas a empezar a convertirlo en grasa. Entonces, vas a estar en engorda toda la noche. En lugar de quema de grasa, vas a estar transformando grasa. Y cuando se termina el proceso de convertir esa glucosa en grasa y de ya meter todo a la célula, vas a secretar ese pico de cortisol porque vas a entrar en hipoglicemia. Y entonces el cuerpo se asusta y dice, no tengo glucosa, circulamos en sangre. Entonces, las suprarrenales secretan cortisol, lo que te activa, y secreta glucógeno como mecanismo de defensa y de supervivencia. Entonces, por eso te despiertas a las 3, 4. Entonces, por eso tienes insomnio. Una, no estás absorbiendo bien los nutrientes. Dos, estás transformando en grasa. Tres, vas a tener insomnio. Y si le agregas esto a que te hidrataste después de las 5 pesado, es decir, que empezaste a tomar agua a las 6, 7, pues te vas a despertar al baño y ya no vas a dormir. Y te vas a despertar sin energía y tu cerebro lo va a interpretar como tengo hambre y entonces tienes que desayunar. Ahí está el truco. Entonces, lo que tienes que hacer es dejar un espacio entre tu cena, que es más o menos a las 6, y dormirte a las 10, meterte a la cama y dormirte a las 10 y media. Y entonces ya tienes actividad. Ahí aprovechas después de cenar para jugar con tus hijos, para sacar a pasear a tu perro, para irte a tomar un té con tu pareja, tomar una clase. Si quieres hacer un poco de ejercicio, hacer un poco de ejercicio. Y luego ya esa glucosa ya bajó y tu cuerpo ya se acostumbró. Y entonces cuando llega la noche, se mete el sol, empieza a secretar melatonina y ya no vas a tener ese pico. Ya tomaste muy poca agua, entonces no te va a despertar nada. Vas a descansar bien, vas a utilizar todo ese alimento para reparar tus tejidos, para reparar tu cerebro y sobre todo para reparar el glucógeno que desgastaste durante todo el día para que en la mañana secretes el cortisol y otra vez secretes ese glucógeno y te dé energía durante la mañana. Así de sencillo es. La cuestión es que nosotros comemos de manera súper desordenada a la hora que se nos antoja, todo el día estamos comiendo y entonces nuestro cuerpo nunca agarra un ciclo. Entonces, si lo analizas, lo que va a pasar es que si desayunas a las 10 y cenas a las 6, tienes 8 horas ahí para comer. Así como tienes 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir, 8 horas para hacer lo que quieras de tu día recreativo, vas a tener 8 horas para comer y así regulas ese ciclo. Vas a tener energía constante, vas a ser mucho más productivo. Aparte de que si cenas muy tarde y cenas pesado, vas a tener reflujo gastroesofágico, vas a tener agruras. Igual y no lo vas a notar porque estás dormido, pero lo que sucede es que al ponerte en decúbito, cenas pesado, te pones en decúbito, o sea, te acuestas y entonces secretas ácido clorhídrico, jugos gástricos y como estás en una fase de descanso, se relaja el esfínter gastroesofágico y entonces se empieza a pasar jugos gástricos al esófago y eso lo empieza a quemar. A un lado, de que 40% de la población tiene algo que se llama una hernia yatal. Esa hernia yatal simplemente yato significa hueco, hoyo, falta de en latín. Por ahí pasa el esófago en el diafragma. Cuando lo tienes muy amplio, se protruye el estómago y eso hace que genere reflujo y los gastros te operan, te hacen una funduplicatura. En lugar de simplemente regular tus hábitos para que no estés secretando ácido clorhídrico y no tengas ese reflujo, no se te queme el esófago y que luego evolucione en un esófago de barret y que luego evolucione en un CEA de esófago. A un lado a eso, se va hasta la tráquea y se va al tracto respiratorio y entonces se van los bronquios y te despiertas con flemas y estás tosiendo y demás y estás sacando algo. ¿Por qué? Porque los bronquios producen moco para protegerse de ese reflujo, de ese ácido y entonces terminas con la neumonía química. Entonces, nada, nada, nada bueno estar cenando y después meterte a la cama. Hay que esperarse unas cuatro horas. A un lado a esto, lo que va a pasar es que vas a cenar a las seis. Vas a comer fuerte, vas a pasar ese proceso digestivo mientras estás despierto, vas a nivelar tus niveles de glucosa y de insulina. El proceso digestivo de desdoblar las proteínas, las grasas y los carbohidratos más fuerte va a pasar de día como debe de ser y en la noche vas a estar en un proceso de absorción para regenerar tu cuerpo, para crear masa muscular, para hacer todo eso y cuando te despiertas y tomas agua y te hidratas y empiezas a tomar un té, inmediatamente vas a ir al baño y vas a estar ligero todo el día. Entonces, vas a estar trabajando digamos que en vacío, vas a estar trabajando con tu reserva como debe de trabajar y entonces tu energía va a ser constante y por eso yo sugiero estos horarios para comer. Te despiertas unas cuatro horas, comes, comes ligero a las dos y cenas fuerte a las seis. Los países más desarrollados si lo analizan, este es el horario de comida que tienen, tendrá algo de relación. Entonces recuerda, voluntad es poder y si te gusta y te sirve, hazme el favor y comparte. Que tengas bonito día, bonito día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!